Del 1 al 7 de agosto, en todo el mundo, se celebra la semana de la lactancia materna con el objetivo de concientizar sobre la importancia de esta práctica. Para las mujeres deportistas, es importante destacar que la lactancia materna se puede combinar perfectamente con la actividad física, siempre y cuando sea moderada y controlada. ¿Qué es lo más importante? Simplemente ser solamente una persona que realiza actividad física en forma regular, recreativa o lo que sea, no la contraindica a la lactancia. Eso por un lado. Y tener en cuenta también que hay que tener algunos cuidados con respecto a eso, fundamentalmente no realizar actividades muy extremas que no está acostumbrada a realizar esa persona. O sea, ¿a qué voy con esto? Si vamos a una actividad de alta intensidad, de alto esfuerzo, con una liberación muy alta de ácido láctico, por ejemplo, tratar de, si se realiza esa actividad, tratar de esperar por lo menos 90 minutos para ya ver, digamos, esto tiene que ver también con el grado de entrenamiento que tenga la persona. Bueno, si una persona que está muy entrenada no va a necesitar tanto tiempo como para liberar ese ácido láctico, regenerarlo o, digamos, para no cambiarle, digamos, ni el sabor de la leche, ni mucho menos. O sea, si no está muy entrenada y ha realizado un ejercicio intenso, esperar por lo menos 90 minutos antes de dar de mamar al bebé. Y si está muy entrenada, ni siquiera necesita tanto tiempo, ¿sí? Puede dárselo en forma tranquila, no la corta la leche, la alta intensidad de trabajo. Sí hay que tener un poco más de cuidado o precaución con el tema de la hidratación. Hay que hidratarse si una persona que no realiza actividad física así intensa necesita para poder, digamos, amamantar o en esas condiciones tomar dos litros y medio a tres litros de agua o de líquido por día. En una persona que realiza trabajo de alta intensidad deberá ser mayor, porque es mayor el grado de estampilación y de pérdida, digamos, insensible de humedad y calor. Y otra cosita también a tener en cuenta, que si siempre antes, para que haya un buen anclaje o una buena prendida del bebé al pecho de la mamá, siempre haberse duchado, si hacía realizar una actividad física, por el tema del sudor, por ahí eso le cambia, digamos, cómo puede dificultar que el bebé se pueda prender adecuadamente al pecho o no, o digamos, haya una dificultad en el anclaje, ¿sí? Por eso siempre tener en cuenta, también parece una soncera, pero tener en cuenta, sí. El ejercicio moderado durante la lactancia tiene numerosos efectos positivos para la salud física y psíquica de la mamá. Para ello, es importante seguir ciertas recomendaciones en referencia a los hábitos de higiene e indumentaria adecuada para hacer deporte. ¿Cómo deben mantener cuidado el tema de la higiene para evitar más titis, inflamaciones que puedan hacer, digamos, o grietas en los pezones? O sea, que haya un buen anclaje, una buena técnica, con los labios bien invertidos del bebé, con una apertura bien correcta de la boca, que trate de cubrir la boca toda la areola mamaria y no solamente la punta del pezón, porque eso es lo que lleva a las grietas de pezón de la mamá. En individuos que son deportistas, en mujeres que son deportistas, con más razón, tienen que cuidarse mucho más, digamos, protegerse mucho más, digamos, la zona de las mamas para que no haya ningún tipo de problema. Con respecto al tema de, que hay mucho mito también con el tema de que se corta la leche porque hace mucha actividad física, lo único que puede hacer que disminuya la bajada de leche es que el bebé no succione. El estímulo para que se produzca la bajada de leche para que pueda, digamos, tomar el bebé es la succión del pezón. Ese es el estímulo neuroendocrinológico que libera las hormonas necesarias como para liberar la producción de leche. Entonces, si nosotros, si las tomas del bebé se pesan a espaciar mucho y no hay una succión constante, lógicamente va a disminuir la cantidad de leche. Generalmente evitar todo aquello que pueda promover, digamos, a lo que es el calor y la humedad. O sea, todo lo que se anáhelo, todo lo que mantenga, digamos, el calor y la humedad, termina siendo un caldo de cultivo para cualquier tipo de inflamación en cualquier tejido. Y más en un tejido tan sensible como la areola mamaria, que está constantemente húmedo. Y bueno, y eso hace que, si se hace mucha actividad física y si se mantiene ese calor y su humedad, puede sobrevenir infecciones o mastitis.